La alcaldesa llamó a los portavoces y en algún caso de algún grupo no era el portavoz, sino el concejal que asistió a esta mesa para muy seriamente, que no enfadada, pero con la seriedad que requería las circunstancias, decirles que se había producido por parte de quien lo hubiera filtrado un incumplimiento flagrante de los deberes y responsabilidades que tienen como concejales que les obliga a prestar reservas sobre las deliberaciones de la mesa de contratación. Otra cosa es, cuando haya concluido el procedimiento, que legítimamente los grupos se posicionarán y dirán me gusta más, me gusta menos, esto yo no estoy de acuerdo. Pues claro, como se ha hecho siempre. Pero durante el procedimiento hay que ser leales a los segovianos que nos han elegido y cumplir las normas. Eso es lo primero. Creo que ese es un tema que merecía seriedad por parte de la alcaldesa, que no enfado, insisto, pero sí que fui muy seria y les dije muy claramente que si se repetía abriría una investigación sobre el tema. Hay un incumplimiento flagrante. Todos somos responsables, maduros y nos debemos a los ciudadanos. No podemos ir contra los intereses de la propia ciudadanía o del ayuntamiento colocando a esta institución en una situación con probabilidad de colocarnos en una situación de debilidad jurídica ante recursos de las empresas que entran en licitación. Eso es muy serio. Es muy serio. No se les trató como a niños pequeños. Somos adultos y se supone que responsables ante los ciudadanos que nos han elegido. Por lo tanto, el tema se trató con la seriedad que corresponde. Lo digo por dejarlo muy claro. ¿Cómo fue? Y la información la tendrán cuando llegue a su culminación el procedimiento, como corresponde. Gracias. 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 Gracias.